Bueno, te voy a presentar ahora uno de los últimos libros que he leído sobre la Segunda Guerra Mundial, ahora en la época de cuarentena por el COVID-19. Es este libro. Es un libro que es una verdadera joyita. Se llama La caída de París, de Herbert Lothman. No lo conocía al libro, no conocía al autor tampoco. Fue una casualidad haberlo encontrado. Lo encontré un día en una librería y lo compré. Básicamente dije, bueno, si el libro por ahí no vale la pena, me desprendo del libro. Pero la verdad que fue una lectura tremendamente interesante. Así que tiene el gusto, por así decirlo, de esos hallazgos inesperados. Te leo la contratapa. Bueno, el libro dice, el 10 de mayo de 1940, Adolf Hitler lanzó su esperada ofensiva contra Francia. En poco más de un mes, los alemanes desfilaban bajo el arco del triunfo en París. Mientras Churchill y Reinaud, que era el primer ministro francés, de Gaulle y Petain, examinaban fervilmente si debían o no abandonar la capital. O más bien, negociar un armisticio. Los parisinos pasaban de la despreocupación al pánico. Y huían en tropel, dejando la ciudad prácticamente deshabitada. Así como ya se había contado lo que se conoce como la batalla de Francia, nadie antes que Lottmann había reconstruido lo que fue esta guerra relámpago, la Blitzkrieg, desde el punto de vista del interior de Francia. Bueno, día tras día, casi hora tras hora, tanto va reconstruyendo lo que vivían los hombres de Estado, los generales y también los intelectuales y los periodistas, como también los habitantes de la ciudad. El hombre de la calle que no disponía de los medios de transporte para poder escapar de la capital francesa. Pese a la meticulosa fidelidad a los hechos, o tal vez gracias a ellos, esta crónica en forma de diario se lee con la misma avidez con la que se lee una novela de suspense. Esto realmente es cierto. Pocas veces siempre los libros te dicen que se leen como una novela o que es una lectura amena y muchas veces no es así. En este caso realmente es así. La lectura del libro es una lectura increíblemente fluida, amena. Prácticamente se lee como una novela. Te cuento brevemente quién es Herbert Lothman. Es un periodista y un estudioso norteamericano afincado en París. Ha vivido todo su vida en París. No es un desconocido para el público de la lengua española porque ya ha publicado varios libros. Una biografía de Flaubert, por ejemplo. También escribió un libro, una historia de lo que fue la posguerra en Francia. Cuyo nombre es La Rive Gauche, del Frente Popular a la Guerra Fría. Bueno, después ha escrito una biografía de Albert Camus. Una biografía del mariscal Petain. Una biografía de la escritora Colette. Y bueno, varios otros libros. El último libro que ha escrito ha sido un libro que analiza cómo fue la depuración en Francia de todos los nazis y los colaboradores franceses de la Alemania nazi. Que se llama justamente La Depuración. Así que es un autor que... Bueno, muy interesante. La caída de París dice, se apoyan archivos hasta ahora secretos, informes diplomáticos, diarios de guerra del ejército alemán y testimonios de supervivientes, políticos, celebridades de la época, intelectuales conocidos y ciudadanos de a pie. Realmente es impresionante la cantidad de fuentes que utiliza el autor, que después la cita acá al final del libro. La cantidad de fuentes que incluyen, bueno, desde informes oficiales, etcétera, hasta los diarios o recuerdos de ciudadanos comunes y corrientes. Con lo cual realmente él hace una reconstrucción muy fidedigna de qué es lo que pasó en Francia o en París cuando se acercaba el ejército alemán. Así que lo voy a dejar acá al libro con mi atril improvisado. Bueno, entonces él arranca el libro hablando, él organiza el libro por fechas. Cada capítulo es una fecha, ¿no? Entonces empieza el 9 de mayo, el día anterior a que los alemanes invadan Francia y termina el 23 de junio. Hay, bueno, hay que recordar que estamos hablando del año 1940. En realidad Francia ya se encontraba en guerra con Alemania desde 1939. Cuando Alemania invade a Polonia, automáticamente Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. Pero esta guerra no había llegado a concretarse, más allá de algunos enfrentamientos ocasionales en la frontera entre Francia y Alemania. No había llegado a producirse una gran batalla, ni mucho menos. De hecho, en realidad los franceses a esto le llamaban como, se mofaban de esto y le hablaban como de la guerra de mentiras, la guerra de juguete, etcétera. Porque, teóricamente, el país ya hacía casi nueve meses que estaba en guerra con Alemania y todavía no había pasado nada, diríamos, ¿no? Cuando Hitler invade Francia, invade al mismo tiempo a Bélgica y Holanda y ingresa al territorio francés. Francia estaba defendida por la famosa línea Maguinot, que era una obra de ingeniería impresionante que cubría, por así decirlo, toda la frontera de Francia con Alemania. Por medio de una serie de obras de infraestructura, de obras fortificadas, que eran prácticamente impenetrables para los alemanes, ¿no? Entonces, los alemanes terminan, por un plan que elabora uno de los generales alemanes, que era von Manstein, terminan penetrando por un sector en el cual no se había construido la línea Maguinot, que era el bosque de las Ardenas. Como se consideraba, o los franceses consideraban que ese bosque era impenetrable. Bueno, el nombre justamente Ardenas significa eso, ¿no? Bosque impenetrable, la palabra viene del latín, que significa Arduena Silve, que significaría bosque impenetrable, ¿no? Bueno, se consideraba impenetrable, pero los alemanes, este Manstein, elaboró un plan para penetrar por las Ardenas y sorprender a los franceses con la Guardia Baja, ¿no? Entonces, los alemanes empiezan, el libro empieza su relato el jueves 9 de mayo, y después cada capítulo va a ir contando qué pasa día por día, ¿no? Los alemanes ingresan o invaden Francia el 10 de mayo, y, bueno, el libro realmente es un libro estupendo, va contando qué es lo que vive la población de París, la población parisina, día a día, ¿no? Cómo se van desenvolviendo las cosas día a día. Al principio, obviamente, la población veía la guerra como algo totalmente lejano, porque se estaba combatiendo en Bélgica y en Holanda, y se creía que los alemanes ni iban a llegar a París, que el ejército francés los iba a detener. El primer contacto que van teniendo los franceses con la guerra es cuando empiezan a recibir en su ciudad una verdadera horda de exiliados, por así decirlo, de gente de Bélgica, sobre todo, que huían de su país en cualquier medio, digo, desde autos, carretas, etcétera, que huían de su país con sus pocas pertenencias, y los franceses veían a estos Bélgicos llorando en las calles o angustiados, diríamos, por la situación en la cual habían quedado, y ese es el primer baldazo de agua fría que reciben los franceses, ¿no? Los parisinos al tomar contacto con la guerra, propiamente dicho. El libro realmente está muy bien construido, porque este Lottmann realmente tiene la habilidad para escribir que tienen los periodistas o los grandes periodistas. Es un libro tremendamente atrapante, porque todo el tiempo va intercalando y mezclando el relato de qué es lo que pasaba, por así decirlo, por las grandes cabezas de Francia, por los gobernantes, los militares franceses, etcétera, pero también va intercalando y poniendo muchos relatos de la gente común de París, ¿no? El habitante, el parisino común y corriente, que atendía una farmacia o que atendía en un comercio, o que era conserje de un edificio. En ese sentido es un relato sumamente rico, porque uno tiene, por así decirlo, la mirada de los grandes políticos y los grandes militares franceses, pero también la mirada de la persona común y corriente que vivía en París, ¿no? Bueno, día a día va avanzando el libro, hay relatos y testimonios que son realmente sobrecogedores, porque la ciudad prácticamente, cuando se acercan los alemanes a París, la mayor parte de los parisinos abandonan la ciudad, huyen de la ciudad, más o menos de dos millones y medio de habitantes que tiene la ciudad, quedan un poco más de 800.000, 900.000 habitantes, con lo cual la mayor parte de la gente había huido de París, pensando justamente que a París le iba a pasar lo mismo que a Varsovia, cuando los alemanes invaden Polonia, los polacos resisten la invasión alemana, y los alemanes terminan bombardeando a Varsovia y destruyendo la ciudad, aniquilando la ciudad, arruinando una ciudad que tiene un valor histórico y monumental impresionante. Evidentemente los franceses pensaron que iba a pasar lo mismo con París, con lo cual la gente huyó para no ser bombardeada y no morir en esa guerra acampal que se iba a desatar en el medio de la ciudad. Así que la ciudad queda prácticamente abandonada. Al final las discusiones que hay dentro del gobierno francés, realmente el gobierno francés era un caos, era algo realmente increíble que una nación estuviese tan poco organizada, por así decirlo, en el medio de una guerra. Hay muchísimos relatos que van mostrando todas las internas políticas que había dentro del gobierno francés. Se van nombrando constantemente los principales dirigentes políticos de Francia. Obviamente Paul Reinaud, que era el primer ministro francés, es nombrado todo el tiempo, pero después también muchas otras personas importantes, como León Blum, Mendefrance. Dentro de los militares va a aparecer el general Gamelin, Daladier, Pétain y Charles de Gaulle, también es otro de los personajes que aparece nombrado en el libro. De Gaulle pertenecía a lo que era la caballería, a la sección de los tanques del ejército francés. Era un militar totalmente desconocido. A esta altura de la guerra, en mayo de 1940, era una persona desconocida, pero frente al avance avasallador de los alemanes, de Gaulle dice que hay que pelear poniendo en práctica las mismas técnicas que están haciendo los alemanes. Los franceses todavía concebían, y esto un poco también nos habla de la mentalidad francesa, que estaba muy atrasada o no estaba preparada para la guerra, todavía concebían al tanque solamente como un apoyo para la infantería. Y de Gaulle decía que no, que en realidad el tanque era un arma nueva, distinta, que tenía que tener vida propia, por así decirlo, y que había que organizar grandes ataques con un número enorme de tanques y ataques en profundidad, diríamos, no solamente como para apoyar el avance de la infantería. Así que en la desesperación del momento se le permite a de Gaulle que ponga en práctica estas teorías que él tenía, y tiene éxito, obviamente no llega a detener el avance alemán, ni mucho menos, pero tiene mucho éxito, y a partir de ese momento empieza a cobrar vuelos, por así decirlo, su carrera militar y su carrera política. Aparecen después mencionados un montón de personajes de la vida francesa de ese momento, de la vida parisina de ese momento. Por ejemplo aparece la escritora Simone de Beauvoir, que ella era la pareja de Jean-Paul Sartre, ella era una maestra que vivía en París, y Jean-Paul Sartre estaba en el frente peleando como un soldado francés. Aparece Albert Camus, bueno, muchísimas personas de lo que era la vida intelectual, cultural, etcétera, de la Francia de ese entonces aparecen mencionados, y se usan justamente sus memorias, o sus testimonios como una fuente para el libro. Obviamente que aparecen como también personajes todo el tiempo citados y recurrentes, los grandes políticos de la época, Paul Reynald, primer ministro de Francia, también Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, y Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Es interesantísimo ver también cómo los franceses sentían que los ingleses los habían abandonado. La mayor parte de la gente tenía un resentimiento profundo en contra de los ingleses, porque estaban convencidos que los ingleses habían abandonado a Francia, la habían dejado de la buena de Dios, por así decirlo, enfrentando sola a Alemania. Así que es un libro que tiene mucha riqueza, por así decirlo, por lo que es la reconstrucción de lo que se sentía y percibía el habitante de París de ese momento. Otro personaje interesantísimo, también se habla mucho del mundo diplomático, y uno de los personajes por ahí más interesantes de esta época, es el embajador de los Estados Unidos en Francia, que era un hombre que se llamaba William Bullitt. Era un norteamericano, no era un diplomático de carrera, pero era un hombre que hablaba en francés primero como lengua materna, y era un amante profundo de Francia, y un defensor de Francia impresionante, a tal punto que los franceses se reían y decían que no sabían si Bullitt era el representante de los Estados Unidos en Francia o el representante de los franceses ante los norteamericanos. Era una persona que estuvo muy compenetrada con su función diplomática, de hecho cuando los alemanes ya se acercan a París en los últimos días, todos los representantes diplomáticos huyen de la capital francesa, excepto Bullitt, que se queda hasta último momento para defender, por así decirlo, los intereses norteamericanos en la ciudad, y para que haya una presencia, por así decirlo, internacional en París. Obviamente que Bullitt constantemente informaba a Roosevelt de las novedades que había en Francia y en París respecto de la guerra. Se le había recomendado que él dejara también París como el resto del cuerpo diplomático y él no lo hace. Bueno, al final terminan ingresando los alemanes a la ciudad y él se quedó en la ciudad. De hecho hay algunas anécdotas interesantes de Bullitt, que era un personaje realmente muy pintoresco. El alto mando alemán se termina instalando en un hotel que quedaba enfrente de la embajada norteamericana. Él envía a unos empleados de embajada para que se presenten ante el comandante alemán y le cuenten de que el embajador norteamericano está en la embajada norteamericana. De hecho la embajada norteamericana era un hervidero de gente, de gente que se había refugiado en la embajada norteamericana y que no había llegado a huir de la ciudad. Y hay una anécdota muy interesante. Los alemanes en un momento se trepan por los tejados para instalar una serie de cables, para instalar una antena, etc. Y los empleados de la embajada norteamericana salen armados a las ventanas de la embajada amenazando con disparar a los alemanes si no dejaban de hacer esto porque estaban, en definitiva, al tocar el techo de la embajada de Estados Unidos estaban tocando suelo norteamericano, según lo que son las leyes de las diplomáticas. Y los alemanes, obviamente, para no provocar justamente un conflicto con los Estados Unidos, obviamente que desisten de esta actitud. Así que, no, este Bullitt, un personaje muy interesante, de hecho está dispuesto a abrir fuego en contra de los alemanes. Así que, un personaje muy curioso y muy lindo. Después aparece, también mencionada, una periodista norteamericana, Virginia Cowles, que era una mujer, uno de los pocos casos en los cuales había una mujer que era corresponsal de guerra y ella incluso, bueno, es mencionada varias veces en el libro, ella incluso, los últimos días antes de que llegaran las alemanes a París, ella viaja desde el interior de Francia hasta París, recorre la ciudad y tiene relatos muy interesantes de lo que era esta ciudad abandonada, por así decirlo, una ciudad vacía donde estaban todos los negocios cerrados, las casas cerradas, todas las casas tapeadas, etc. Así que tiene relatos también muy interesantes. Otro personaje que andaba en París en esa época era el escritor soviético Ilia Ehrenburg, que es muy conocido porque él después es un escritor que va a acompañar al Ejército Rojo en su lucha en contra de la ocupación alemana. Así que también es una persona muy conocida que en cualquier libro de la Sonda de Romandía siempre se lo cita, por lo menos en los libros que describen lo que fue la batalla del Frente Oriental se lo cita. No se cita mucho a los alemanes, practicando a los alemanes no son citados en el libro, sobre todo por ahí en los últimos días sí empiezan a citarlos cuando justamente se están acercando a París. Pero sí, una de las personas que se cita mucho es Joseph Goebbels que era el ministro de propaganda alemana. ¿Por qué? Porque los alemanes cuando invaden Francia montan todo un operativo de inteligencia por así decirlo en contra de los franceses y Goebbels instala un montón de radios clandestinas con locutores que hablaban francés a la perfección pero que en realidad eran alemanes y estos falsos locutores estas falsas radios francesas transmitían noticias para confundir a la población alemana haciéndoles crear distintas cosas de acuerdo a lo que los alemanes necesitaban y sobre todo para infundir pánico y terror. De hecho, la población parisina el libro lo muestra muy bien al principio estaba despreocupada pero después empieza lentamente empieza a temorizarse hasta llegar al pánico los franceses estaban convencidos todo el tiempo de que iba a haber aviones que sobrevolaban la ciudad tirando paracaidistas entonces la gente salía a la calle y todo el tiempo miraba el cielo y denunciaban que habían visto paracaidistas en un lugar paracaidistas en otro etcétera con lo cual la paranoia que tenían los franceses era impresionante bueno y después uno de las personas por ahí que se menciona mucho es Heinz Guderian que es el general alemán que pone en práctica la guerra blindada diríamos dentro de la Blitzkrieg el movimiento arrollador que tenían los tanques alemanes avanzando diríamos mucho más rápido que la infantería y el resto de las tropas hay relatos que realmente son espeluznantes porque yo recién les había contado que la ciudad de país queda prácticamente abandonada pero mucha justamente por el temor a que sea bombardeada la ciudad y que la ciudad se transforme en un campo de batalla al final los franceses discuten si tenían que abandonar la ciudad terminan decidiendo que la ciudad sea una ciudad abierta diríamos que no haya tropas y no haya resistencia en la ciudad para que los alemanes la ocupen sin recurrir al bombardeo y a la destrucción pero muchos parecinos abandonaron la ciudad justamente pensando que iba a ser bombardeada y al final las últimas 30 horas antes de la ocupación se la declara una ciudad abierta con lo cual muchos de los parecinos que habían huido de la ciudad terminan volviendo a la ciudad sobre todo es terrible cuando cuenta de muchas familias judías que habían huido pensando que Alemania iba a ser bombardeada y después volvieron a la ciudad sin saber en algún sentido lo que les esperaba así que eso también es tremendo ese relato y bueno realmente es una lectura sumamente interesante así que bueno es un libro realmente sumamente interesante por los relatos que tiene incluso cuentan muchos judíos que no quisieron abandonar París porque no tenían parís familiares en el interior o no tenían lugares a donde ir y se quedan en la ciudad pensando que al no ser bombardeada ya había pasado lo peor y es tremendo pensar que en realidad lo peor les estaba por llegar y después el libro termina bueno efectivamente el 14 de junio los alemanes invaden París entran en la ciudad y el libro después termina contando un poquito qué pasó después del 14 de junio y el último capítulo es el que habla del 23 de junio cuando Hitler visita París en esa madrugada Hitler acompañado bueno es llevado en avión hasta París Hitler no conocía París es llevado en avión y es acompañado por algunas personas destacadas en primer lugar Arnold Brecker que era el escultor oficial de la Alemania nazi y después por los arquitectos Albert Speer y Gessler y recorren París Hitler quería conocer la ciudad lo recorren a la madrugada desde un día domingo lo recorren a la madrugada con lo cual prácticamente no se encuentran con ningún parisino solamente tres o cuatro personas llegaron a ver a Hitler y se sobresaltaron y se sobresaltaron y se daban darse cuenta de que estaban viendo al jefe de la Alemania nazi así que bueno termino un poco relatando eso la visita que hace Hitler a la ciudad de París ya conquistada por los alemanes realmente el libro es un 10 es un 10 claramente le pongo un 10 el pulgar para arriba porque es un libro sumamente interesante es una lectura es un libro largo pero es una lectura súper amena súper cautivadora y sobre todo por esto que les contaba de estos relatos tan interesantes de la vida cotidiana de la gente y como la gente común vivía esta situación de su país en guerra y de su ciudad que iba a ser conquistada por el enemigo quien busca un libro que describa grandes batallas y grandes enfrentamientos de tanques etc no va a encontrar eso acá en el libro más que nada lo que se encuentra son las vivencias justamente de la población de una ciudad que va a ser conquistada por el enemigo y también tiene ese aspecto de resaltar los aspectos humanos de la guerra las vivencias que sufre la población común y corriente al estar su país en guerra así que realmente es una lectura sumamente interesante lo recomiendo ampliamente bueno espero que les haya gustado esta presentación un saludo